Segundos apenas arrancan los competidores de la octava competencia del programa, retrasa el 8, Irish Swing se queda en el último lugar, salta rápidamente Ball Roman con su velocidad que lo caracteriza a tomar la punta, ataca Katsumoto, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece portando, en el cuarto por fuera Coxman, luego trata de movilizarse el número 4, Thunder Bow, junto a él aparece por la parte interna el caballo Implicitly, mientras que el 8 el caballo Irish Swing se viene recuperando, está último pero bastante cerca, Ball Roman en punta, ataca Katsumoto por la parte interna, parte externa en 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Coxman, en el cuarto aparece portando por dentro, en el quinto intenta movilizarse el caballo Implicitly, otro trata de meterse en la pelea, es el número 8 el caballo Irish Swing, mientras que el número 4 Thunder Bow se quedó en la última colocación, Ball Roman está adelante, presiona Katsumoto, ataca Coxman, se viene acercando también Implicitly junto al caballo portando, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende Ball Roman en la punta, portando, corre mucho por la parte interna, contra el puntero se defiende en la punta, Ball Roman portando, se intenta meterse por la parte interna, pero está crecido Ball Roman con Ryan Barber, portando en el segundo, pero muy tarde, les gana el 1 de punta a punta, ganó Ball Roman número 1, segundo portando, tercero para Katsumoto.